Me llamo Fabiola, para el año 86 yo tenía 27 años y en el momento en que a mí me proponen participar en esta operación fue como dos o tres meses antes en que cita Pilar, Cecilia Magni, a un punto nos juntamos en un café, hacía bastante frío, debe haber sido como mayo, no recuerdo bien la fecha y me dice que tengo que entregar todas las estructuras que yo tengo a mi cargo porque voy a participar en, se me manda a otra misión fuera de Santiago y que esa misma noche tenía alguien que encontrarme en un punto cerca de Puente Alto, en un restaurante y yo le pregunto para qué, con quién y me dice no, no te voy a contar nada y se ríe y en eso llega un amigo que yo hacía muchos años que no veía y tuvimos como media hora y tampoco me dijo nada me dijo, bueno, vámonos, vámonos, dije yo y nos fuimos, y llegamos tarde, como a las 9, 10 de la noche a las Vizcachas Bueno, mi nombre es Cristian, yo tenía en el 86, tenía 28 años, era lejos de los viejos yo ya tenía contacto con Tamara, con Cecilia Magni, ella era mi jefa y en un punto, yo me junté con ella, me acuerdo, en el paseo a Humada y me acuerdo que Cecilia, los únicos datos que me dio, aparte de encargarme algunas tareas concretas las tareas en sí no indicaban qué era exactamente lo que íbamos a hacer pero lo único que me dijo y que a mí me hizo sospechar que era algo realmente grande era que me preguntó, me dijo, tú quieres participar en una operación muy importante donde hay pocas posibilidades de salir con vida Bueno, mi nombre es Juan, mi jefe directo era Ramiro que nos plantea que más adelante teníamos que mantener una rigurosidad en la compartimentación y fueron cosas bien simples que se nos entregó, pero no con mucha precisión porque iba a venir algo muy fuerte a mitad de año posiblemente íbamos a participar en algo en que iba a haber un 100% de posibilidades de salir con vida Las posibilidades políticas habían empezado bastante tiempo antes por lo tanto, para aquel momento en que a mí se me plantea la misión yo ya tenía responsabilidades al interior del Frente yo ya llevaba más de un año, un año y medio trabajando en el Frente había adoptado todas las características de la clandestinidad pero igual el apego con la vida no se pierde por el hecho de que uno esté viviendo en clandestinidad en ese sentido yo creo que fue muy importante los vínculos afectivos que uno tiene con los compañeros con los jefes, con los combatientes, con la infraestructura que uno logra levantar esa red de personas te proveen de calor, de cariño, de seguridad, de afecto y yo creo que eso es una de las grandes cosas que hace que uno en esas situaciones tan extremas logre sobrellevar yo me acuerdo que la tarea mía dentro de la casa era esperar la llamada apenas la caravana saliera del melocotón para poder movilizar a los combatientes a ocupar sus puestos de combate me acuerdo que me acosté en el piso, agarré un cojín y me puse de espalda con el teléfono aquí al lado esperando que sonara y nunca llegó la llamada cuando se aborta el primer intento salimos el día lunes a buscar material de apoyo ya se había entregado toda la planificación yo le he entendido entonces sonó el teléfono y quebró el silencio de la tarde nos embarcamos en una carrera loca para alcanzar nuestros puestos tomamos la misma formación que cuando nos dijeron el objetivo de nuestra convocatoria después de la arenga del comandante pensaban todos los que habían quedado por el camino nos tardamos en llegar al respirar ese aire limpio de la montaña nadie puede imaginar que un combate va a acontecer el tirano ya se divisaba en lo alto bajando por la carretera las miradas del grupo de choque 501 se entrelazan cómplices de esa visión macabra de esa esperada caravana ya no había nervio como en una obra de teatro solo quedaba enfrentar y asumir de pronto todo se precipita la casa robante se atraviesa esperamos el primer logo no suena y comienzo a disparar sin esperar más en posición de rodillas tratando de apuntar al primer auto se están tirando por el barranco patricio corre a cubrir el flanco derecho me grita el jefe una granada cae bajo el primer automóvil y la onda expansiva me tira unos metros más atrás me imagino que son ellos y vuelvo a tirar hacia el primer auto que lo veo ennegrecido con la explosión no sé cuánto tiempo ha pasado pero comienzan a cesar las explosiones y los disparos siento el olor del aceite quemado y la pólvora en mi cara mírame alrededor y veo en correcta formación la columna de fusilados que baja por la orilla del camino en el auto ya tomábamos la vanguardia y nos fuimos en columnas a Santiago nada más importaba el tirano había muerto pasamos bala y emprendimos el rumbo a las vizcachas no nos dijimos nada solo nos miramos y nada fue las esperas son realmente terribles uno está esperando algo que desea pero que a la vez también no desea porque pone en riesgo la vida de uno es una contradicción por un lado está el tema de la supervivencia de la sobrevivencia de uno por lo tanto uno no quiere estar ahí de una otra manera no quiere estar pero también por el tema del compromiso político ideológico que tiene uno también quiere que suceda y que suceda luego cuando todos sentimos el teléfono sabíamos de qué se trataba era o abortar o que ya salíamos sentimos todo yo en la casa quedo en silencio y nuestros respectivos jefes entran a cada una de las piezas donde estábamos nosotros y nos dicen bueno, llegó el momento tomen su armamento nos llaman a un pasillo y no hace una formación y detrás de eso comienza una música y estoy parado así cuando empiezo a escuchar empiezo a escuchar las últimas palabras de Salvador Allende Tengo fe en Chile y su futuro superarán otros hombres el momento en que pretende imponerse la traición sigan sabiendo ustedes compañeros que se abrirán las grandes alamedas por donde pase un reconstruyendo para siempre su libertad que se abrirán las grandes alamedas y Ernesto hace una arenga una arenga patriótica de un estilo que yo creo que de repente cuando me acuerdo todavía me pone un poco nervioso que estuviéramos claro que la historia contaba con nosotros y ya todos sabíamos lo que teníamos que hacer nos vestimos con una ropa de calle y encima de esa ropa de calle nos pusimos unos buzos que era en función de de cómo íbamos a estar en terreno íbamos a quedar muy sucios y los pocos combatientes que iban a tener la oportunidad de salir vivos iban a tener que cambiarse ropa sacarse los buzos y quedar con ropa limpia y decente como para salir a la calle y tomar la normalidad en la ciudad Los hermanos ponen la música todo volumen empiezan a andar los motores de los vehículos Tamara alcanza a darle el último abrazo y la última arenga y ellos salen rumbo a Santiago y nosotros vamos en rumbo a Arcajón del Maipa a encontrarnos con con la justicia que muchas veces hemos querido hacerla y mi susto más fue cuando siento unos gritos que grita ríndanse 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 si ya no tienen nada más que hacer y era el hermano Jorge que iba caminando por la carretera abajo y les gritaba ya abiertamente y ellos estaban reducidos no había no había resistencia y ahí Ernesto no hace baja y ahí cuando ya nosotros todavía había condiciones de remate nadie contestó nuestro ataque y ellos lo único que hicieron fue arrancar por el barranco pero como locos nosotros esperábamos de vuelta que los agentes estas fuerzas especiales estos boinas negras repeleran el ataque cosas que jamás jamás ocurrió ellos tenían armamento de primera línea ellos tenían entrenamiento permanentemente ellos tenían un estado detrás para protegerlos ante todo tipo de eventualidad nosotros no teníamos nada nosotros si caíamos si nosotros quedábamos desprovisto de algo teníamos que salvarnos con los recursos que teníamos no tenían moral no tenían principios patrióticos carecían de toda posibilidad y dignidad nunca tuvieron dignidad por lo mismo asumieron con la con la cobardía y algunos se lanzaron a la quebrada otros se hicieron pasar por muertos cuando nos vieron nuestro calor nuestro nuestro arrojo y decir cuando nos lanzamos entre ellos a una condición de igual igual si en esa ocasión el dictador se salvó fue solamente porque el chofer que tenía se ha ganado toda la plata que ha ganado durante este tiempo es el único porque el resto no valía nada nos fuimos asesinos los muertos que se produjeron en el momento fueron hechos por el favor del combate y nos respetamos la vida y eso siempre lo tienen que tener en su mente les respetamos su vida cuando hay un tirano que está en el poder por la fuerza el pueblo tiene derecho a atentar contra su vida que está en el poder y eso no 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 no